hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error cuando minecraft dungeons no funciona en este dispositivo o micrán dungeons no se puede instalar para ello te voy a dar dos posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera solución que yo les recomiendo es que vayamos a inicio luego vamos a configuración dentro de configuración nos van a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice actualización y seguridad al estar allí dentro vamos a seleccionar windows update entonces acá en mi caso dice reanudar las actualizaciones pero ustedes lo que les va a aparecer seguro es buscar actualizaciones entonces cuando le demos allí va a empezar a buscar valga la redundancia todas aquellas actualizaciones que se encuentren disponibles en ese momento porque pasa esto no lo sé lo que pasa es que muchas veces windows necesita actualizarse para instalar nuevas opciones en el sistema operativo para que los juegos corran adecuadamente luego de haber instalado todas estas actualizaciones yo les recomiendo pues reiniciar su computadora muy importante reiniciar la computadora y luego de ello este verán que el problema se les va a solucionar si no les funciona de esta manera vamos a ir al buscador de windows y vamos a escribir firewall entonces vamos a seleccionar esta que dice firewall y protección de rec entonces se nos va a abrir esta ventana y que haremos vamos a darle acá donde dice red pública entonces seleccionamos acá entonces de acá nos va a aparecer firewall de defender y lo vamos a desactivar y le vamos a dar que sí ok luego de desactivar dicha opción vamos a ir para atrás nuevamente y vamos a seleccionar donde dice red privada y también vamos a desactivar esta opción nos va a aparecer un aviso y le damos que si luego vamos para atrás entonces seleccionamos red de dominio y también vamos a desactivar dicha opción entonces luego de ello vamos a reiniciar nuestra computadora y veremos que el problema se les va a solucionar lo que pasa es que debemos desactivar el firewall porque muchas veces lo que hace es bloquear el juego y por ende no te va a funcionar en tu computadora o no lo vas a poder instalar